Con el afán de rescatar las propuestas e ideas preparadas en los distintos programas ciudadanos, tanto de candidatos a alcalde como concejales, el municipio de Temuco desarrolló una reunión de trabajo extendida a todos quienes participaron en las elecciones municipales pasadas, buscando escuchar cada aporte y ver la posibilidad de incluir estas iniciativas en los presupuestos futuros. Este trabajo lo hemos estado haciendo también con las juntas de vecinos, con los clubes de adultos mayores, con los clubes deportivos, permanentemente en contacto con la gente, de manera tal de poder escuchar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que quiere la gente para el futuro de nuestra ciudad. La propuesta la vamos a... hemos tomado nota, vamos a hacer un documento, la vamos a enviar, probablemente van a haber algunos de los invitados que van a hacer eventualmente algunas correcciones y posteriormente las ideas que no estén y que nos parezcan dentro del equipo como parte importante de lo que hay que hacer para el futuro, la vamos a considerar dentro del presupuesto 2017, 2018 y el futuro. El problema de la basura en Temuco y el cierre del vertedero Boyeco fueron sin duda uno de los temas más abordados en esta reunión, tanto por quienes aspiraban a algún cargo público como también aquellos que lograron la preferencia de la ciudadanía. Bueno, le presentamos al alcalde una preocupación que tenemos que es el problema de la basura, estamos en un problema que tiene que ver con el paro de los funcionarios, pero a la vista tenemos el problema que se nos va a plantear cuando Los Ángeles no acepte la basura que nosotros vamos a desplazar para allá y tenemos que tener un plan de contingencia ya que Boyeco va a estar cerrado. Hemos hablado de aire limpio, hemos hablado de un plan de largo plazo de un Temuco sin basura, estamos preocupados también del bienestar animal, del bienestar de los adultos mayores que teníamos ahí varias propuestas para mejorar su calidad de vida. La planta incineradora de residuos para Temuco que se sitúa como la solución al cierre del vertedero Boyeco también fue blanco de críticas, donde se propuso que lejos de evaluarse su materialización sea un proyecto discutido con la ciudadanía. Nosotros hoy día queremos denunciar que el proyecto de la incineradora entró por DIA al Servicio de Impacto Ambiental, por tanto tiene 20 días para ser aprobado sin participación ciudadana, eso es lo más peligroso, hoy día un proyecto que está comprobado que viene a generar daño ambiental a la comuna de Temuco, daño a la salud de las personas, entra con el mayor secreto a los departamentos públicos para que pueda ser estudiado solo por la autoridad y no por la ciudadanía, por tanto creemos que eso tiene que abrirse, tiene que mostrarle el proyecto a la ciudadanía para que la gente junto a la autoridad pueda definir si eso es una buena propuesta para Temuco. Distintas propuestas e ideas que apuntan a generar soluciones concretas a los problemas que existen en la comuna, iniciativas que serán incluidas dentro del plan de trabajo que se desarrollará en los próximos años a cargo de la reelecta Administración Municipal de Temuco.